Posterior a la evaluación correspondiente a su solicitud, en donde además describe las medidas a adoptarse para la actividad correspondiente y en base al alineamiento emitido por esta Secretaría de Salud Federal sobre el uso adecuado de espacios públicos cerrados, esta Dirección General de Epidemiología considera que el protocolo realizado para la sesión comentada cumple con las medidas preventivas y necesarias para la prevención de contagios de enfermedades respiratorias como ser el COVID-19 y la influenza. Sin otro particular, reciba un cordial saludo atentamente el Director General de Epidemiología, Dr. José Luis Alomía Segarra, con copia al Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretaría de Salud presente, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud presente.